Aquí vamos de nuevo, caminando por estas calles solitarias, bien solitarias, bien solas estas calles. Que feo le agarraba a estos pájaros. Miren que feo le agarraba a estos pájaros, aunque vieron algo raro. Voy a seguir caminando porque aquí no me voy a dejar la tarde. Este día nos lanza, miren como que se va a llover, pero miren no, a mi me van siguiendo los pájaros negros. A mi me vienen siguiendo, pues ni crean que me van a poder levantar, tienen sus garras ahí. ¿Qué será? ¿Quiere haber un mal tiempo o qué? Porque según cuando los pájaros resienten alguna, algún mal tiempo, les agarra eso. Pero fíjense, ¿de dónde? ¿De dónde venía yo? De allá, allá, un bloc, y allá se vienen. Los que voy caminando y yo me van siguiendo. ¿Qué será? Pues hay que se venga siguiendo. Que vuelan y lleguen a la casa. Ahí va. No es mentira. Alguien que me diga ese significado de ese pájaro que está ahí. Ahí va. No es mentira. Es que ayer ya llevo dos, dos este, blocs. Ay, lujo. Es que me voy a ir. Ahorita, este, me desvíe de como iba recto. Miren, ahí están los animales, ve. Miren, ahí están los animales, ve. Miren, qué ramos. Miren, qué ramos. Miren, qué ramos. Miren, qué ramos. Miren. Está tan bonito, ve. Vienen, siguen los pájaros. Síguen los pájaros siguiéndome. Ellos van por aire y yo voy por tierra Hi I don't know what happened They come and follow me From there Who brought Who belongs I don't know I would like to know What happened Maybe Maybe they're hungry Bueno, quise irme con estos Con estos animalitos Me van a ir protegiendo Van a ir serviendo de seguridad Para mí nada me aflige ni me preocupa Seguimos Ahí está un palo de mango bien cargadito Ya están los manguitos chiquititos Los pájaros siguen Y siguen y siguen Vamos a ir aquí A ver si me siguen para acá Ya ahorita crucé para acá Ahí van, ahí van los pájaros Voy a decir adiós a estos animales Muy bien Se están moviendo en esta casa Ni sé qué clase de pájaros son esos Pero hay bambis Están entre los dos me quieren levantar Pero no me van a poder levantar Pero no me van a poder levantar Ay, ay, ay Vuelan de poste en poste Desde poste van a volar Para aquel que está allá Cabalitos Ahí llegaron Pero la pareja ¿Será que quieren agua? ¿Quieren comida? Miren amigos Aquí siempre Como siempre yo voy caminando Miren La calle bien Solitaria Ya ves que ya les digo yo Que camino por estas calles solitarias Yo no sé la gente No sale Es que aquí no es como allá Que uno mira mucha gente Y las conoce Y si encuentra uno Las personas las saluda Les dice Buenos días ¿Qué tal? Adiós Y aunque no las Bueno Y aunque no las conozcan Pero aquí no Aquí es raro Que alguien Y a veces se acostumbra Se acostumbra uno A no ser cordial con las personas Porque cuando uno les habla Las saluda Ellos no le contestan No contestan Entonces O simplemente ignoran Como que no lo están viendo a uno Así para que no hablen La gente siempre vive con una desconfianza Y eso Es lo que hace que las personas Vayan cambiando Este Sus 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 costumbres Sus modales Eso es lo que pasa Mira Entonces este Aquí vamos siempre Aquí voy lidiando siempre Con estos montados pájaros Que me van vigiando Ahí van Fíjense que yo cambié De varias calles Y ellos siguen aquí Pero bueno Ellos van por Por aire Y yo voy por tierra Y lo que me recuerda Es una canción Que dice que Si Adelita se fuera Con otro La seguiría Por tierra Y por más Pero esto Por tierra Y por aire Me va siguiendo Miren aquí Ahí van Ya pararon Ahí van 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 Voy a pasar Para aquella calle Vamos a ver Si se pasan Si se pasan Si llegan A la casa Conmigo Es que van a ser Millos Van a ser Mascotas Ya Ya no se los voy A regresar Ay Dios mío Qué bonito Está por acá Bien tranquilo Miren allá Volaron al palo Llevan mi ruta Ya va a tener Con quien jugar La frida Esos Esos pájaros Creo que son Los que se llevan A los parritos Chiquitos Vaya Se quedaron Se regresaron Qué bonita Esta flor Margarita Bien bonitos Están Yo tengo De esta Pero en blanco Y rosado Más grande La flor Esta que está aquí Se viene Bien bonito El jardín Y ahí hay Nopales Miren Unos nopalitos Así es Como voy Terminando Este vlog Espero que les guste No olviden De suscribirse Gracias Por compartir Y caminar Conmigo Todos los días Chao Hasta la próxima Ya no se miran Los pájaros Los pájaros